Para nadie es un secreto que los gobiernos o mejor dicho los gobernantes en turno siempre han entregado concesiones de transportes y placas de taxis a sus amigos, a sus compadres, a sus familiares, a sus empleados y a sus compañeros de partido, etc. Una arbitrariedad total y absoluta que se refleja ahora en el mal servicio de autotransportes en todo el estado de Chiapas. Camiones y taxis viejos obsoletos y los nuevos traen aire acondicionado apagado, por ejemplo en los taxis dicen que gasta mucha gasolina, por eso no la ponen. El servicio es malísimo, por eso lo expresado por el gobernador de que ahora las concesiones me imagino que se habla de placas, de taxis y permisos de transporte en todo el estado ya no serán entregadas a los amigotes o nada más para los líderes camioneros que han engordado sus cuentas bancarias. Dijo el gobernador que serán para los que necesitan, para los trabajadores, no se darán en lo oscurito. Ojalá y así sea, hay que parar esa costumbre que tiene el transporte chiapaneco, parar la corrupción. En condiciones deplorables está toda la planta, salvo algunas consideraciones excepcionales, el transporte está para llorar. Eso creo yo, no sé usted. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.